Tú, Lourdes, sigues siendo diputada en esta legislatura. Sí. Cuando una es política, es fácil conciliar. Es muy difícil. Y además, pobres de nosotros que esta Cámara adoptase cualquier tipo de medida para intentar ser ejemplarizante de nada. No lo es. No. La vida política, en el famoso puente, creo que era de una purísima, o de Semana Santa, un puente... Aquí en que los diputados salían en estampida del Congreso. Exacto. Después de votar, que muchísimos salieron en estampida, o salimos en estampida, como queráis. Cuando finalizó la votación. Atascos también en el Congreso. Poseídos de la prisa de quien se dispone a dejar por unos días el trabajo, los diputados han abandonado hoy el hemiciclo a la carrera. Como si fueran niños frenéticos buscando el recreo, una vez ha sonado el timbre del fin de la clase, sus señorías, muchos maleta en mano, salían del Congreso a una velocidad y dando una sensación de urgencia que pocas veces se ve dentro del Parlamento. Es legítimo que una vez terminado el trabajo uno se vaya corriendo para pillar un avión, para pillar un tren, porque si no puede implicar perderlo hacer una noche más fuera de casa. Creo que es legítimo poder correr para salir. ¿Tú crees que se estaba corriendo para conciliar? Para poder ir a casa, claro. Si entonces aquí nos planteásemos los políticos hacer un horario racional y terminar a las seis de la tarde, por ejemplo, a lo mejor para intentar hacer pedagogía dirían, mira, no quieren trabajar, son unos vagos. Entonces, ¿qué se hace? Se tiende a sobrecargar comisiones, a sobrecargar reuniones, a alargar plenos para poderlo poner todo que se vea que trabajamos. Ahora mismo, si el político se plantea dar un poco de ejemplo y caminar hacia una conciliación, la sociedad tendrá a criminalizar esa cuestión. Esta noticia generó polémica. ¿Carolina Vescansa con su bebé en el Congreso? Bueno, son los mismos que también convocan ruedas de prensa a las nueve de la noche. Yo no critico eso. Me parece que puede ser una... De hecho, eurodiputadas lo han hecho y hay un problema de conciliación. Ella hace esa escenificación, me parece muy bien y muy legítimo y creo que imágenes así tendrían que ayudar a poder ponernos las pilas a caminar hacia aquí, pero después hay que ser consecuente. Por tanto, este grupo político no da ruedas de prensa a partir de las siete de la tarde. Por ejemplo, ¿eh? Coherencia. Yo no creo que sea criticable y creo que a lo mejor incluso hoy no estaríamos hablando de esto si no fuera por eso. O sea, ella cuestiona o pone sobre la mesa una cuestión que está ahí, que subyace y que es la conciliación. Jolines, es que estamos hablando de algo de hace un año y medio que no nos hicieron ni puñetero caso y de repente se cuestionan cosas porque... Por una imagen. Por una imagen. Por una imagen. Por una imagen. Por una imagen.